Encerrado por traviesos. Muchos traviesos en la casa. Ese gajo va a comprar la área. Ese gajo va a comprar la área. Ese gajo. Ese gajo. Ahí va. Mira, aquí viene el teléfono, mira. Ahí se salió una. Se salió una. Vean, aquí adentro estaba. No, no, no está adentro. Están juntos y después no revueltos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, chumpe. Si. Mira el pato. Mira que tiene mi mamá. Y es varón. Varo lo nacho el chuchu. Mira los patos, mira que los míos, mira. mira que un gallo el gallo es bravo el gallo el gallo Esta es negra, esta es chichita. Si, esta es chichita. Si, esta es chichita. Porque es como si las... Que vengo, las compas. Que les entiendan. Pues si. Esta es chichita. Encerrarla mucho. Pero esta mas gordita que la que hay. Ah si. Aquí es bonita, grande. Pero esta suena. No se puede aplastar el chumbo. No. Eh, fuera el de la casa. No. No. Si, si, si. No. 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 Que sea, ya. Una. Una. Ahí también deja tu papas. Si ahí está amigos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.